Respecto a la revocación de mandato que se vivió este 10 de abril, la bancada de Morena en el Congreso destacó que dicho ejercicio de democracia participativa, quienes ganaron fueron los mexicanos, al tener la oportunidad de decidir si continúa el presidente de México o se revoca. Ese llamado tuvo eco, tuvo un eco generoso en la sociedad, en todos los extratos de la sociedad zacatecana, muy a pesar de las condiciones tan adversas en las que la jornada se desarrolló, por los antecedentes que ustedes ya conocen, el hecho de que únicamente se instaló el 30 por ciento de las casillas normalmente o de manera ordinaria instaladas, de alguna manera frenó un poco la participación, pero no lo suficiente como para que se hiciera sentir. Y una vez más, estamos trabajando, estamos convencidas y convencidos que seguimos por la ruta correcta, que se están sentando las bases para una verdadera democracia participativa y que el respaldo de la sociedad mexicana para el desempeño del presidente, del titular del Ejecutivo Federal, del licenciado Andrés Manuel López Alborador, se hizo patente de una manera contundente. El hecho es que están sentadas las bases para que México y su política pública se siga transformando y Zacatecas también va por ese camino. No hay perdedores. En este ejercicio definitivamente no hay perdedores. Todos ganamos, porque incluso aquellas personas que se manifestaron abiertamente en contra del ejercicio tienen ahora la clara conciencia de que la voluntad popular es que siga este ejercicio. El hecho de que casi 17 millones de mexicanas y mexicanos se hayan volcado a las urnas, a pesar de que en muchos lugares no había casillas instaladas, es muestra clara de ello. Entonces, en lo sucesivo, insisto, tendrán que generarse las condiciones materiales para que el ejercicio tenga una aplicación más fluida, más materializada y mucho más accesible. Pero aquí el verdadero triunfador es el pueblo de México, porque en este escenario donde hay eco a su voluntad y haciendo réplica de las palabras del Ejecutivo Federal, sin duda, para nuestro país queda claro que el pueblo pone y el pueblo quita. Y se organizó en Frenillo, fueron más de 27 mil votos, casi 28 mil votos en Jerez, con cabecera distrital pues en Jerez, 37 mil 245 votos, con cabecera distrital en Zacatecas, 39 mil 394 votos y el distrito con cabecera distrital en Guadalupe, 48 mil 391 votos. El distrito de Frenillo fue el que menos afluencia de votos tuvo. Recordaron que actualmente existen dos iniciativas para realizar este mismo ejercicio de democracia a nivel estatal y municipal. Existen dos iniciativas encaminadas en el mismo sentido, que en la Constitución local se replique o se pueda replicar el ejercicio de la Constitución General de la República para que en un determinado momento también se pueda realizar este ejercicio democrático a nivel local. Estando a nivel local, es decir, dentro de la Constitución, desde Zacatecas tendría que hacerse en los niveles de gobierno municipal, en las legislaturas y en el gobierno del Estado. Sin embargo, aquí el asunto es que los gobiernos constitucionales de los ayuntamientos solo duran tres años y el ejercicio tendría que tener diversas adecuaciones para que tenga un fruto racional, porque los planes de gobierno de los ayuntamientos se proyectan a tres años precisamente. Entonces ahí tendríamos que buscar una herramienta que permita que el ciudadano se pueda manifestar en relación a los ayuntamientos, pero que tenga continuidad los planes municipales de desarrollo. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.